Hola, bienvenidos en Forma con Moni en las mañanas con uno nuevamente y comenzamos una nueva semana de ejercicios funcionales con el rey del estalle o el único que hace estalle aquí en Colombia y creo que en el mundo, Alex Fitbox. Alex, bienvenido. Moni, ¿cómo estás? Bueno, feliz de estar con ustedes. Hoy les traigo nuevos ejercicios, ejercicios muy dinámicos y muy creativos para que los practiquen en casa. Siempre aprendiendo todos los días. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, el primer ejercicio? Hoy vamos a trabajar con unas pesitas. Funcionalmente vamos a trabajar un peso muerto, vamos a trabajar el bíceps y el hombro. Pero como en casa no todos tienen pesas, lo van a hacer con botellas de agua o con dos elementos que pesen, dos herramientas, dos porcelanas, dos ladrillos, dos piedras. Bueno, ahí les voto la creatividad, pero bueno, les voy a mostrar la dinámica del ejercicio junto con Moni para que ustedes lo ejecuten. Perfecto, comenzamos de una vez en Forma con Moni. Vamos a trabajar pies paralelos que estén alineados con los hombros, ligeramente flexionados las rodillas y hacemos un peso muerto. Regresamos, hacemos un bíceps, volvemos y hacemos hombro. Listo, vamos. Uno, bíceps, dos, hombro. Lo puedes trabajar por segmentos de 20 repeticiones o por tiempo. Vamos a tener unos bíceps bien definidos, bien tonificados. Las mujeres no se asusten que de pronto les va a crecer el brazo. No, lo van solo a tonificar, a definir y a dejarlo bien visible. Buen ejercicio, muy completo. Muy completo, muy funcional para que no solo tengan el bíceps de acero, un hombro bien definido, sino también trabajen los lumbares y la parte cardiovascular. Tres ejercicios en uno. Tres ejercicios en uno y además que te entretiene y te pasa volando. ¡Fabuloso! Nos vemos con más información web. Chao.